Así que, señoras y señores, este es el momento en el que Tico Man cuenta de luna de los días y este es el momento en el que Brito Man va a recortar el video. Así que aquí va a partir de hoy. ¿Está la divina? No. Hoy sí no la divina. Cierra como obvio. Bueno, realmente son 10 historias con dinosaurios. Pero fuera de tiempo. Este es por la película, inspirado en la película que fuiste a ver. Eso me dio como que la pauta. Entonces, sí, la número uno sería el film de Pixar, El buen dinosaurio. ¿Y esa ya salió? Good Dinosaurio. Sí, hace rato. Es que salió y pasó y... A televisión, vea, o salió en cine. Salió en cine, pero no hizo... En la época de la pandemia. ¡Le estoy tratando de ayudar! No, está a saber cuándo salió, pero... No, está viejísima. Y mala, por cierto. Es mala, acaba de hablar de las que decíamos, no, Pixar aquí, allá, perdió el... Entonces, en esta, es un universo alterno en el cual el meteorito que causó el exterminio de los dinosaurios nunca cayó en la Tierra. Entonces, por eso ha seguido la evolución y hay humanos a la parte de dinosaurios, pero está... Pero los dinosaurios hablan y todo, y los humanos... Hablan, hablan, hablan como animalitos, pero... Entonces, esto es... Esta historia toma lugar cuando ha pasado millones y millones de años desde que supuestamente ya tenía que haber muertos los dinosaurios en nuestra Tierra. Y Cabal, no, no... Sí, me acuerdo que la... O sea, me acuerdo que la queja siempre era el diseño antes de que saliera. Me imagino que después de que saliera había muchas quejas. Nunca lo vamos a hacer. Vamos a ver cuál fue esa queja. El número dos. Cuentos cenozoicos, o como se conocía, Cadillacs y dinosaurios. El título de los Dinozoic Tales es del cómic original. Sí, porque la serie... Había una serie. Había una serie animada que se llamaba Cadillacs y dinosaurios. Y en esta cabal es un mundo post-apocalíptico donde los humanos se ven forzados a ir a ciudades subterráneas, a vivir un poco abajo de la superficie. Pasan ahí varios, no sé si cientos de años o qué. Pero cuando emergen, puto, dinosaurios otra vez. No sabemos qué pasó, pero... Pero dinosaurios, dinosaurios, no inteligentes. No, no, dinosaurios. Entonces Cabal, es una historia donde combinan post-apocalíptico a lo Mad Max... Le preguntaron a Mark Schultz, ¿por qué Cadillacs y dinosaurios? Porque me encanta dibujar Cadillacs y también dinosaurios. Me salen bien chivras. Y si haces algo bien... Además, porque yo quiero y que yo te pongo. Y si haces algo bien, nunca me desgarré. Pero bien chivar los dibujos de los Cadillacs. Y vamos a hablar ahorita de los dinosaurios. El número 3. Devil Dinosaur. El protagonista es un dinosaurio que tiene una mutación, un dinosaurio mutante. Es diferente a todos los demás dinosaurios que conocemos. Sí, sí, sí. A los típicos dinosaurios que se encuentran en cada esquina. Emplomados, este no era emplomado. Este era el pelón, le decían. Y también tenía la piel roja, en vez de ser así piel más reptilesca. Este, originalmente cuando salió, le han hecho como cambios, porque supuestamente está en un universo alterno, del multiverso, donde hay humanos, no humanos, sino que cabernícolas a la par de dinosaurios. No, cabernícolas eran humanos. Sí, pero este es más simio que otra cosa. Pero eventualmente lo traen a la Tierra, al Marvel Universo 616, y anda por ahí. Entonces es un dinosaurio bastante inteligente también. Pero es malo. Es bueno. Es bueno. Es bueno, sí. Él es la mascota de la protagonista. No sé por qué. Devil, pero entonces... Como Ghost Rider. Un demonio, pero bueno. El número 4. La Isla Dinosaurio, de la DC. Aquí este incluye un montón de historias. Este es como la Savage Land. Eso te iba a decir. Que, fíjate que este, bien interesante, porque en los años 50, por ahí, estaban... La DC tenía cómics de historias de guerra. Entonces eran historias típicas de guerra. Que invaden aquí, que nos queden. Está ahí en esta fábrica o lo que sea. Pero de repente como que se les acabaron las ideas y dijeron, mira, ¿qué hacemos para subir las ventas? Están dinosaurios, hijos de puta. Entonces, hubieron un montón de historias en diferentes títulos. Eso como que siempre le funciona, ¿verdad? Sí. Entonces hay en diferentes historias, en diferentes títulos, donde una... Aliens o dinosaurios. Donde un pelotón, se encuentra dinosaurio, pasa un desvergue y bueno. Entonces, todas esas, después las unieron y dijeron, no, esta es la guerra que el tiempo olvidó. Le pusieron ese nombre. Entonces, Cabal, ahí están. Y el Cabal, una isla perdida donde ahí hay dinosaurios. Y todas las aventuras pasaron ahí. El Pacífico Sur, ahí está. Y por aumentar ventas, dinosaurios en bikini. ¡Ah! Que peleaban con vikingos, ninjas y cowboys. Claro. Eh, blablabla. Después la número cinco. Ice Age. El amanecer de los dinosaurios. Ah, sí. Esta es la tercera parte de la saga del universo cinemático de Ice Age. Esta, eh... En esta, pues, en el... ¿Cómo se llama? El perezoso, Sid, encuentra huevos de tiranosaurio. En alguna dice. Le agarra los huevos al tiranosaurio. Le agarra los huevos al tiranosaurio. Entonces, viene una... La mamá y dice. Ah, bueno. Que eran los huevos de este. Eh... Que se ha robado. Entonces, eh... Parece que se lo lleva a... A un mundo perdido que estaba abajo de la superficie. Donde habían sobrevivido bastantes dinosaurios. Del... Del... Terremoto que los... Madre a todos. Nunca vi ninguna de las de Ice Age. Nunca vi. La uno vi. La uno vi nada más. La uno y la dos creo que vi nada más. No eran malas. No eran malas, pero... Eh, eh, eh. Yo ni las de Ice Age, ni las de... ¿Cuál es la otra? En Madagascar. No sé si hubo más de una. Eh... Esa vi la uno y creo... No sé si la dos la vi. Para variar la parte más chistosa. Ah, sí, sí. La ardía. Ah, y en Madagascar los pingüinos. Los pingüinos. Me imagino. Denver el dinosaurio. No, sorry. Ese Denver... ¿Cuál es ese? Una... Un serie animada de un dinosaurio. Cara de luz era así. Y me caía mal porque... Yo cuando lo veía... Bueno, no lo veía... Ay, ay, qué pozo lo veía. Es que los sábados en la mañana era... El canal que pasaba las caricaturas. Era, puta... Iron Man. No sé qué. Y que... X-Men. Y después Denver. Y después otra serie. Entonces era como que... ¿Qué voy a hacer en esa media hora? Iron Man. Denver. Hantar. ¡Oh, qué coño! Entonces... En esa media hora, puta, me iba a hacer otra cosa. Lo chistoso es que Hantar fue mucho después y a ese anticomán la iba a buscar. Ese era el que voy a hacer después de Hantar. Esos consejos. Tenías que volver al trabajo. Llegaba tarde por ver Hantar. Deja ver... ¿Qué iba? Ah, sí. La número seis. Turok. Este iba a decir si así le... El hijo de pedagra. Fíjate que... Ese es un indio. Yo me acuerdo que siempre en los de Lando Barro, Lando Barro, el historial de Lando Barro, siempre era el dibujito de él con un arco y un dinosaurio. Y nunca logré leer nada de él. No, yo sí tenía varios con este. Entonces, fíjate que este tuvo varias series a través de varias empresas. Pero entonces la primera, creo que fue de él, que lo publicó. Oye, en esa era él y su sobrino, creo que era. Aún su amigo. Se llama Andar o Ando. No me acuerdo. La onda es que se metieron en un valle perdido donde había dinosaurios. Pero en el tiempo de ellos. Ya después, la versión de Valiant, que ellos consiguieron los derechos, eran... Los dinosaurios ya eran como dominados por un malo... O sea, ya era un malo. Ya era más historia. Ajá, y tenían partes cibernéticas, que no sé qué. Y por eso ves a Turok hasta con una metralleta. Sí, ya. No, y ya se ve más contemporáneo. Sí, es que aquí pusieron eso de que habían varios Turoks. Era como un título, no era el nombre del tipo. Ah, me cambiaron. Número 7, la Savage Land. Ya hicimos un episodio, así que no sé de qué vamos a hablar este minuto. Es una tierra que ya hemos hablado de que fue establecida por aliens. Creo que Kryze fueron. O Celeste, el de Macro. Hay que ver ese episodio. Vaya. Y entonces ahí, cabal, es el trasfondo para muchas historias. Donde se necesita una selva, dinosaurios. Tal vez que salga un parecido a Tarzán ahí, que es cazar. Y él, ¿y a qué te dedicas? A cazar. A cazar. Era medio mecánico ese dinosaurio. A ese específico parece que sí. Pero en general, los que están en la Savage Land son... Son normales. Son normales. Son normales. Ahí no sale la Shanna, vea. En el... Shanna es la esposa de Cazar. Espera, ¿por qué no pusiste a la Shanna? Ah, no, pues no distraer. Si no, solo eso, iban a hablar. O sea, es que sí, hijo de puta. ¿Qué anda haciendo cazando si tiene a la Shanna? No saliera de la cueva. Todo el minuto hubiéramos pasado así nosotros. No. Chistes. Más de dibujar. ¿Quién es el que la dibujaba? ¿Quién era? ¿El dibujante? ¿Fancho? Fancho. Dibuja bien. La número ocho, Jurassic Park. Y Jurassic World y todas sus continuaciones. Donde aquí son dinosaurios que han recreado genéticamente. Pero con ADN de ranas. No se me pasa la primera vez que vi un dinosaurio en esta película. Dije, puta, qué vergon lo hicieron. Les quedaron espectacular. Blew my mind. Esa es cuando están en los vehículos y que les sale por primera vez el dinosaurio. Ajá. Que empieza con las vibraciones del vasito. Del vaso. Del vaso. Y cuando sale el huevo. De las películas que a huevo dije yo, hoy sí, ya esto cambió todo. Sí. Y después, después me acuerdo que quedé tan picado de la movie que después vi el libro. Lo leí y el libro tenía como más escenas. O sea, después de haber, lo hicieron tan fiel que los personajes eran igualitos a los del libro. Yo me imaginaba los mismos personajes del libro. Pero en escenas nuevas era como que es un DLC. Sí, aunque ahí el jamón era de esa mierda. Sí. Y lo mataron. Después, el número nueve, My Thor. Es de una serie de Hanna-Barbera. Que ahí está sobando dos dinosaurios al mismo tiempo. Este es el que había salvado a un viejito en una cueva, vea. Y le da el... Y que le da ese garrote mágico. El garrote mágico. Y le dice, tú, levántalo y di la palabra mágica. O sea, My Thor es un Shazam Thor, un Batman. Porque... Ahí es donde ponía a pelear a los dinosaurios. Tomaba las apuestas de todos. Listo, va a decir, dale, 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 dale. Porque está volado, ¿verdad? Volado y todo. Era un Superman. Era un Shazam Thor. Era un Shazam Thor Superman. Era un... Prehistórico. Pero, cabal, eran cavernícolas que vivían con dinosaurios. O sea, que era un... Sí, esas sí eran... Esas sí estaban en su época. En su época, pero era época de cavernícolas. No era época donde... Dinosaurios. Estoy preguntando por la serie de Tartakovsky Primal. Esa no la he visto, pero tienes razón. Y hay... Hay mezcla de todo. Eh... Pues sí. Bueno, sí, los pica piedra, los pica piedra. Están diciendo el Capitán Cavernícolas, pero realmente los pica piedra. Ese trope de que... Los pica piedra, el número 10. Ah, válvalo. Que este nunca entendí cómo es que vivían... Bien felices. Tigres, dientes de sable, con dinosaurios, con cavernícolas. Solo caballos. Pero no habían caballos, no cometieron el error. Mamuts. Habían mamuts. Habían mamuts. Que eran las aspiradoras de todo. Es que me cagaban. Y yo empecé a sospechar de que no era verílico esto. No era muy fiel a la historia. Yo me acuerdo de una que él agarra en una concha una abeja para rasurarse. Y yo, pero ¿y cómo le está cortando? Porque si a mí... Eso no le van a cortar. Eso era la bulla. Porque siempre pasaban con la barbita esa. Sí, siempre se le veía. Para tomar una foto, había un pajarito que estaba haciéndole así. Pero bien cabal, veían tele. Entonces, espérate, ¿cómo es la tele entonces? Y la antena te la tenía un conejo. Entonces, era una sola mezcla. Pero funcionaba todo. Buena serie, chistosa como era toda. Y cómo la han querido, tal vez no rehacer, pero los... No les ha salido. No sale. Buenísimo, Ticomán. Thank you. Buenísimo, Ticomán.